Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo se como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Y me reciben como si fuera el boss Cada uno hemos pegado y ni yo se como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la frecuencia Limio on, I got my back with Russian cream One in the night, un rampi en the stream Los bros me dicen que tengo que parar a little bit A little bit, a little bit Yo no le dejo a mi a little bit Vamos al tiro, Robert De Niro Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo se como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada uno hemos pegado y ni yo se como pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Radio de Niro Domingo Solo Llegué a la tarde y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo se como pasó Hoy festejamos y mi equipo se le cambió Adentro del bar y afuera la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el voz Cada tiempo se ha llegado y ni yo se ve como pasó Hoy festejamos y mi equipo se le cambió Adentro del bar y afuera la calle se escucha mi voz Adentro del bar Adentro del bar y afuera la calle